Uno de los operativos se realizó sobre Avenida Santa Cruz y Calle 111, en donde el Comando Oeste interceptó a un taxi en el que viajaba un supuesto pasajero que momentos antes había evadido a los uniformados que investigaban hechos delictivos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la prevención. Y dentro de esa prevención, por supuesto, se están identificando personas donde hemos constatado, verificado y secuestrado, si bien no es importante la cantidad de estupefacientes, pero sí se está trabajando. El día 21 hemos hecho un procedimiento, el día 11 habíamos hecho otro procedimiento y en la fecha también se hizo un procedimiento donde ya se secuestró cocaína. Donde hubo tres detenidos, uno de los muchachos ofreció 500 pesos para que el oficial lo dejara ir, cosa que por supuesto no fue aceptada y ahora enfrenta una causa por tentativa de suborbo. Una de las modalidades de comercialización de estupefacientes en que combate la policía es el delivery, es decir, la entrega rápida de las drogas.